Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besa En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Báilame en la con Maramá Y la mire antes Casualidad encontrarnos en esta Con ganita de vernos otra vez Hace calor y la noche que se presta Nosotros dos tenemos cosas que hacer Porque nunca pude decir que ya fue No fuimos nada pero nunca olvidé Fuiste el verano que mejor la pasé Y hoy que te veo Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besas En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Si borracho manda el corazón Que el verano lo sienta mejor Quiero terminar de fiesta con vos Si está sonando mirante y maramá Ambos queremos esta noche sonora Bailemos al ritmo del tic-tic-tac Vamos a darnos un piqui-piquito Loqui loquito, loqui loquito Loqui loquito, baby yo quedé por vos Por qué no darte un piqui-piquito Loqui loquito, baby yo quedé por vos Hoy nuestro amor regresa Quiero verte de nuevo en acción Estoy loco, loco cuando me besas En la cama tomé su control Si da vueltas y vueltas en mi cabeza Si borracho manda el corazón Que el verano lo sienta mejor Quiero terminar de fiesta con vos Báilel en el acol Malamá De mi irante Nicoel y produciendo Oh, 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 oh ¡Gracias!